¡Hola a todos! Bueno, hoy es el día de Italia. Hoy nos vamos para Italia y vamos a hacer dos recetas tremendas con ingredientes y utensilios 100% de tiendas de uno. Entonces, acuérdense, aprende, prepara y disfruta con tiendas de uno. Entonces, vamos a ver los ingredientes. Vengan para acá, vamos a ver esto que está buenísimo. Bueno, tenemos aquí los ingredientes para nuestra primera receta. Vamos a hacer una pasta carbonara. Vamos a usar 75 gramos de esta deliciosa tocineta ahumada marca Viande. Vamos a usar 50 gramos de queso parmesano rallado marca Latti. Aquí tenemos pasta larga marca Deliciare y vamos a usar más o menos 100 gramos por porción. Tenemos huevos, sol naciente, vamos a usar dos yemas y un tremendo colador para pasta, el cual también se consigue en tiendas de uno. Segunda receta. Vamos por acá. Tenemos una pizza desde cero. Vamos a hacer una masa muy sencilla, pero muy rica. Y le vamos a poner tres quesos y jamones. Entonces, esto va a estar buenísimo. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Les voy a mostrar los ingredientes. Bueno, para nuestra masa tenemos este compito de acá de ingredientes. Vamos a empezar con una cucharada de aceite de oliva castel de ferro, una cucharada de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de sal y una taza de harina Quixi. ¿Listo? Por acá tenemos nuestros quesos. Vamos a usar tres quesos, queso mozzarella marca Latti, queso sabanero marca Latti. Yo le voy a dar un toque colombiano con un queso siete cueros, pero acá podemos usar cualquier queso que ustedes quieran. Tenemos orégano marca especiaria, tenemos jamón serrano, aquí tenemos salsa napolitana marca Delizziare, tenemos pesto marca cole grande y tomates secos marca Ainhoa. Estos son nuestros ingredientes para nuestra pizza. Entonces, vamos a empezar con la masa. Entonces, aquí tenemos una taza de harina ya cernida y lo que vamos a hacer es agregarle los secos. Todos los ingredientes que son secos, primero vamos a mezclar y después vamos a agregar los líquidos, que en este caso solo son el aceite y agua. Entonces, vamos con primero azúcar adentro, vamos con polvo de hornear adentro, y vamos con sal. Adentro. Vamos a mezclar un poco. Mezclamos una cucharada de aceite. Yo lo hago al ojo, ustedes mídanla. Y el agua yo se la voy a ir agregando de a pocos, de a poquitos. Y voy a ir viendo qué tan húmeda quiero la masa. Esto es al gusto. Vamos a ir agregando de a pocos y vamos revolviendo. Y ya que vamos revolviendo, vamos viendo que la masa va tomando consistencia. En este punto, ya la tomamos con nuestras manos y vamos a empezar a amasar. Listo. Ya empezamos a amasarla y en este punto, que ya tiene consistencia, vamos a sacar nuestra masa y vamos a terminar de amasar. Un poquito de harina en nuestra mesada. Y esta es la parte rica de hacer pizza. Empezar a amasar. Esto es desestresante. Aquí se la tienen que gozar. En este momento, que ya la masa está bien amasadita, vamos a armar una bolita y la vamos a poner en nuestro bowl y la vamos a dejar reposar durante cinco, de cinco a diez minutos. Vamos a dar acá. Después lo que vamos a hacer es estirarla en la forma que queramos y la vamos a poner en nuestro horno de pizza, que también conseguimos en tiendas de uno. Y vamos a armar nuestra pizza. Ya pasaron diez minutos. Ya nuestra masa está lista. Un poquitico de harina en la mesada y vamos a empezar a estirarla. Listo. Armamos una bolita y vamos a empezar a estirarla, como queramos, en la forma que queramos. Vamos a ayudarnos a estirar con un rodillo y lo que vamos a hacer es poner la masa a blanquear o a que se vaya cocinando. Un poco. Vamos derecho a nuestro horno. Listo. Eso. Ya está. Mientras nuestra pizza está en el hornito blanqueándose, vamos a hacer nuestra pasta. Yo puse mi pasta ya. Agua con sal. Solo agua con sal. Y la dejé en este momento ya está al dente. Entonces vamos a retirarla del fuego. Vamos a pasarla a nuestro colador y vamos a reservar el agua de la cocción. Es súper importante que reservemos el agua de la cocción. Aquí tenemos nuestro colador. Y vamos a montar nuestra tocineta. La receta de la carbonara normalmente se hace con guanciale, pero con tocineta va muy bien. Y sobre todo, con esta tocineta ahumada que tenemos de tiendas de horno. Vamos a dejar que nuestra tocineta se cocine bien, que se frite, que suelte toda su grasita y todo su sabor. Y sobre esta tocineta vamos después a terminar nuestra pasta. Nuestra tocineta ya está cogiendo muy buena cara, está soltando toda su grasita y todo su sabor. Mientras tanto vamos a hacer la otra parte de la salsa aquí. Tenemos dos yemas de huevo. Vamos a un bowl. Y a esto le vamos a agregar nuestro queso parmesano rallado. 50 gramos. Lo que vamos a hacer es revolver esto y hacer que se vuelva una cremita. Que todo el queso se adurne y se unte con nuestra yema de huevo. Ahora ya tenemos nuestra tocineta. Está lista, está total tica y soltó todo su sabor. Vamos con nuestra pasta al sartén. Perfecto. Le vamos a dar una buena sarteñada. Le agregamos un poquitico del agua de la cocción. Y nuestro huevo con queso parmesano. En este momento vamos a empezar a revolver muy bien. A que toda la yema se empiece a derretir y se empiece a mezclar con la pasta y con el agua de la cocción. ¿Esto qué va a hacer? Como se van dando cuenta, no pueden dejar de revolver y se va formando una salsa deliciosa. O sea, esto es una pasta muy sencilla. Esta es la receta tradicional, teniendo en cuenta que es con guanchale. Aquí lo estamos haciendo con tocineta. Pero miren lo bonito. El agua de la cocción nos va dando una salsita y se va creando una emulsión entre la yema de huevo, la grasa de la tocineta y el agua de la cocción, que es un agua que tiene almidón, porque ahí cocinamos nuestra pasta. ¿Listo? Miren que ya se perdió todo el queso. Ya es una salsa deliciosa. Y esta es nuestra salsa carbonara y nuestra pasta carbonara. Súper rica, súper sencilla de hacer, súper rápida y, como se dan cuenta, muy fácil. Nuestra pasta ya quedó. Miren, esta delicia, la salsa, ya se hizo entre el agua de la cocción y las yemas de huevo con el queso. Entonces vamos a retirar esto y ahorita la vamos a servir. Ya quedó nuestra pasta. Buenísima. Ahora vamos con nuestra pizza que lleva más o menos unos 10 minuticos en el horno y ya está perfecta. Vamos a sacarla. Ya está. Miren, ya tiene muy buen piso. Vamos a ponerla acá y la vamos a armar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestra salsa. Salsa napoletana. Vamos. Esto aquí es al gusto. Toda la pizza, los ingredientes los vamos a poner al gusto. Cada quien arma su pizza como quiera. Más salsa, menos salsa, según lo que les guste. A mí me gusta muy salsura. Primero nuestra salsa. Después vamos con el queso. Ya ponemos nuestra salsita. Listo. Rico. Vamos a dejar un bordecito ahí bueno. Y ahora vamos con los tres quesos. Yo aquí ya tengo el queso mozzarella rallado. En mi rallador que conseguí en tiendas de uno. Y quedó perfecto. Listo. Vamos aquí. A ponerle el quesinho. El primer queso. Acuérdense que esto es una pizza de tres quesos. Vamos a poner la primera capa de mozzarella. Vamos acá. Le vamos a poner una segunda capa de queso sabanero. Aquí le queda muy bien un queso gorgonzola. O, obviamente, el queso que ustedes quieran. Es lo bueno. Y en D1 tienen mucha variedad de quesos. Para escoger. Y este es mi toque personal. Es muy colombiano, pero a mí me gusta. Me gusta muchísimo. Queso siete cueros. El cual le vamos a poner unas tiritas. Por ahí. Para que se termine de hacer. Aquí tenemos los tres quesos. Tenemos el siete cueros. Que es un queso un poco más salado. El mozzarella, que es el tradicional. Y el sabanero, que tiene mucha más personalidad. Estos quesos se van a empezar a derretir. Y van a hacer una mezcla de sabores muy, muy rica. Y encima le vamos a poner. Tomates secos. Que los vamos a cortar un poquitico. Aquí tenemos nuestros tomates secos. Marca Ainhoa. Y los vamos a cortar un poquitín. O para poderlos disponer. En nuestra pizza. Aquí los cortes y las porciones son como ustedes quieran. Esto es al ojo. Cada quien hace su pizza como quiere. Vamos con nuestros tomates que ya fueron cortaditos. Y los vamos a poner donde queramos en nuestra pizza. Se ve delicioso. Esto le va a dar un toque dulcecito. Empezamos a ver los diferentes colores. La idea es que ustedes vean esta receta. Y la intenten hacer. Porque es súper fácil de hacer. Y que le pongan lo que quieran. Si les gusta, no sé, la rúgula va bien. Si les gusta la cebolla va muy bien. Con lo que ustedes quieran. Finalizamos con unos punticos de pesto. Esto es un pesto marca col grande. Que va muy bien con estos sabores. Yo le voy a poner unos punticos. También regados al azar. Para que se vayan calentando. Se vayan derritiendo. Y se vayan mezclando. Con los sabores del queso. De los tomates. De la salsa que ya tenemos. Y miren que belleza de pizza. O sea, los colores. En este momento están quedando muy bien. Y ahorita que salga del horno. Van a quedar mucho mejor. Perfecto. Ya tenemos nuestra pizza armada. Ahora vamos otra vez al horno. A que todo esto se gratine. Eso. Vamos a cerrar. Y lo vamos a dejar de 5 a 10 minutos. Nuestra pizza ya casi está. Ahora vamos a emplatar nuestra pasta. Vamos con un cucharón. Un buen tenedor. Tomamos una buena porción. Y lo que vamos a hacer es enrollar. Listo. Vamos a enrollar un poco. Para poder emplatar nuestra pasta. En un rollito lo más bonito. Miren esto. Como queda bonito. Miren, 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 miren. Miren esto. Miren esto. Miren, eso. Ahí tenemos nuestra pasta. Vamos a terminarla con un poquitico de nuestro queso parmesano rallado. Y quedó. Esto quedó buenísimo. Ahora vamos a ver nuestra pizza. Vengan para acá, vengan para acá. Miren esta delicia. Por Dios santísimo. La vamos a terminar con unos pedacitos de nuestro jamón serrano. Lo puse al final para que no se nos tueste y tenga ese saborcito y esa textura blandita que queremos que quede. Y está nuestra pizza. Vamos afuera. Vamos afuera. Eso. Ya tenemos nuestros dos platos muy ricos, muy fáciles, muy sencillos, todos con ingredientes que conseguimos en tiendas de uno. Y bienvenidos a nuestra comida italiana, nuestros platos italianos. Pizza de tres quesos y espagueti carbonara. Los espero en la próxima que vamos a hacer tacos. Muy buenos. Chao. Bueno, miren cómo quedó esto de bueno. Aquí tenemos nuestra pizza y nuestro espagueti carbonara. Y como siempre, lo vamos a acompañar de una tremenda cerveza Whitman. Vaso helado, cerveza helada, pizza y cerveza combo perfecto, pasta y cerveza combo perfecto.